Iván Hernández, abogado de Antona Vip Flores, explota contra Gran Hermano Vip. Bueno, en el día de ayer hicieron un directo Los Cuentos Chinos, lógicamente analizando el fracaso absoluto de Jorge Javier Vázquez con este nuevo formato. Y el caso es que en un momento dado, lógicamente, empezaron a hablar de los cambios de Mediaset y de Gran Hermano Vip. Ya sabéis que ayer estrenaron Gran Hermano. El caso es que quiero comentar con vosotros un pequeño extracto de su directo de ayer. Pasaros por su canal Derecho al Corazón, junto con Jesús Manuel Ruiz, Almudena, David... La verdad que ese canal tiene mucha calidad, es muy bueno. Y pasaros por allí después de ver este vídeo porque vamos a comentar un pequeño extracto donde habla, entre otras cosas, de Gran Hermano y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete. Suscríbete porque en este canal tendrás las últimas horas de los reality, de la crónica social, crónica rosa, prensa del corazón, todo totalmente gratuito, de forma rigurosa y entretenida. Para lo que entramos a YouTube, suscríbete, es gratis. Formas parte de esa gran comunidad y un beso enorme a todos vosotros. Vamos a comenzar, si os parece. Atentos a esto. Telecinco. Pues Alejandro Salén pone en marcha Gran Hermano Vip. Gran Hermano Vip, donde se cometió una agresión sexual, donde ha sido condenada por la justicia, con sentencia. Y estamos todos aquí hablando del pico de Rubiales. Pero es que creo recordar que la sentencia Telecinco Mediasendo es condenada. La que es condenada es la productora. Si me estoy equivocando, corregidme en los comentarios, por supuesto. Pero la productora que está ejecutando el reality Gran Hermano Vip, actualmente no es la misma que cuando sucedió eso. No lo estoy justificando. A mí me parece asqueroso. Ya no solo lo que sucedió en la casa de Gran Hermano, sino todo lo de después. El machaque a esa chica. Las risas de Jorge Javier Vázquez. Todo lo que giró en torno a esa situación. Claro. Pero pongo los datos encima de la mesa. La productora es otra. Ojalá hubiesen condenado a ese señor a prisión y hubiesen arruinado y hubiesen llenado de oro. Que eso no cambia lo que sucedió. Pero que hubiesen llenado de oro a esa chica. No sucedió. Cuando ahora mismo, quizá en este momento, dentro de un rato, se va a emitir un programa donde se ha condenado por hacer una agresión sexual. Ese programa no debía haber dignidad en una persona que lo pone otra vez. Porque eso sí que es un atentado. Es un atentado contra esta chica y es un atentado contra todas las mujeres. Porque esta chica hoy va a tener que ver el programa donde fue agredida sexualmente. Yo creo que tiene muchísima razón. Que no sea la misma productora y la cadena no haya sido condenada, no significa que esa persona no lo vaya a pasar mal cuando, por todos lados, se esté hablando de GHB. Aquí, 8. La cosa es que funciona el formato. Lo mismo no funciona y todo es súper aburrido, pero si funciona, esta chica le va a recordar y le va a remover lo que sufrió en esa casa. Y el artífice de ese es Alejandro Salerno. Pero el que ata cabos y no tiene valor a decir la persona que acabó con todas esas atrocidades, le hace una oda al señor que ha impuesto que un programa donde ha habido una agresión sexual esté en pantalla y que hoy vaya a estar en pantalla. Lo que es vergonzoso, es absolutamente vergonzoso es que lo hayan tenido. Y recordemos que Alessandro Salerno es el culpable, ¿no?, entre comillas, de que Jorge Javier Vázquez esté en cuentos chinos. De hecho, Jorge Javier Vázquez lo dijo claramente en el primer programa, que él estaba allí gracias a Alessandro Salerno, tirando por tierra a Borja Prado, como es lógico, ¿no? Porque si ensalzas a uno, tiras por tierra a otro, irás a entender que ese otro Borja Prado quería su despido y que no pisase media sed. Pero, como tiene una guerra, la cúpula entre ellos, pues él aprovechó para tirar el dardo. Es un programa que al final, es que mienten más, es que terminan mintiendo. Y lo que pasa es que al final... Cuidado ahora, ¿eh? Y si la audiencia manda... No, no, no solamente que la audiencia mande o no, porque, bueno, al final la audiencia, si tú le das un programa que sea bueno y que le resulte entretenido, se olvida del otro, porque sigue entretenido o le puede gustar. Pero lo que sí que es cierto es que al final, pues eso, no tienen ningún tipo de estupro. Han dejado descansar el programa Gran Hermano para ver si así se puede ir diluyendo el rep. Creo que no fue así, Almudena. Creo que, si no estoy equivocado, repito, ellos estaban esperando a la sentencia del juicio y a ver cómo acababa el juicio y como vieron que fue condenada la productora y el sinvergüenza aquel, y la cadena no, pues lo que han hecho ha sido cambiar de productora. Yo creo que han ido por ahí los tiros. Repito, corregidme si me equivoco en los comentarios, por supuesto. Recuerdo de aquello que ocurrió y si los anunciantes han ido diluyendo igualmente ese recuerdo de lo que pasó, para volverlo a sacar y volver otra vez exactamente al mismo punto de partida del primero. Y lo que dice Iván es vergonzoso. Se tiran de los pelos y se echan las manos a la cabeza con determinadas cosas que no digo que no tengan importancia, pero desde luego lo que no puedes es desbordar esa importancia, pero luego tú lo que estás haciendo es metiendo algo, metiendo un programa, como dice Iván, donde se ha cometido a ojos vista una agresión contra... En esto no puedo evitar, de alguna razón Almudena, es cierto que los motivos de que hayan vuelto a la hermano yo creo que son claramente por el tema del juicio, cambio de cúpula, una serie de situaciones, pero en esto tiene toda la razón Almudena. Ayer dice el hermano, hermoso, es a la única mujer que en España tenemos que proteger. ¿Se puede permitir que Carlota Prado esté viendo la sintonía de ese programa donde fue víctima de una agresión sexual? Que por lo demás, y si queréis vamos a sacar un tema jurídico, porque me estoy calentando y hablamos poco de derecho. Pero de verdad, esto... Iván Hernández está ardillendo con el tema de Gran Hermano, ¿eh? Y Carlota Prado está ardiendo, os lo he dicho al principio. Iván Hernández, abogado de Andrés Flores, explota, con razón también te digo. Pero es el que más se lo está tomando duro, ¿eh? Todos vimos aquellas imágenes. ¿Hubo consentimiento? Ninguno. ¿Hubo consentimiento? No hubo consentimiento. Aquel procedimiento estuvo mal calificado. Eso era una violación. Porque era antes de la ley del sí o sí. Pero como hemos dicho siempre, la manada estaba condenada antes. El consentimiento existía. Hubo un error de calificación. Carlota Prado tuvo muy mala suerte. No, muy mala suerte. Y por desgracia a la chiquilla recordemos que le afectó mucho, como es lógico, y sí que no recogió las mejores opciones en cuanto a abogado, en cuanto a procedimientos, ahora no voy, ahora quito esto, ahora quito lo otro. Es cierto que también no se calificó de la forma que se tenía que haber calificado. Y la pena es un chiste de pena. Pero es cierto que Carlota Prado, por ese impacto, ese shock que sentía, por haber vivido esa situación tan asquerosa, no hizo los movimientos tal vez más acertados. Es que, de hecho, Carlota Prado dijo, y esto a mí me sentí muy mal por ella, las cosas como son, se fue a asociaciones feministas y la rechazaron. La rechazaron. Las asociaciones feministas, y esto lo podéis buscar, esto está escrito en un artículo, en una entrevista que le hicieron. Las asociaciones feministas subvencionadas por el Estado la dijeron que no, porque si no se iban a enfrentar contra una cadena de televisión. Vergonzoso. Lo de Carlota Prado fue vergonzoso. Porque esa condena, no habiendo consentimiento, era una violación. En términos técnicos, jurídicos. Lo que pasa es que se acusó por abuso. Y una vez acusado por abuso, ya se sentió por abuso. No podías condenar por violación. Aquí ya andrá en términos jurídicos, que son muy interesantes a aprender, por supuesto. Pero quería que vieseis cómo Iván Hernández explota con razón, contra el formato Gran Hermano, y la productora. Voy a dejar aquí el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, todo el apoyo a Carlota Prado, por supuesto, y os leo en comentarios. Un saludito.